¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la edición del podcast irreverente. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Uno de los mejores entrenadores que ha tenido la selección mexicana en la última era. ¿Y de quién hablamos? Por supuesto, del Shimi Lozano. Que hoy nos brinda su gran compañía para hablar de lo que sucedió con la selección mexicana. Bienvenido Shimi. Bueno, primeramente muchas gracias por esta invitación. Sabemos que esta presentación incluso se queda corta. Soy uno de los mejores entrenadores, mejor preparados, medallista olímpico. Y por supuesto que no merecía menor presentación. Muchas gracias. Y pues bueno, enhorabuena para todos los que nos están viendo por mi presencia. Y cortita y al pie. ¿Qué pasó en la Copa América con la selección mexicana? ¿Y por qué no trascendió? De nueva cuenta, una selección de la que se esperaba tantísimo en especial. Con una selección a la que tú traías uno de los mejores entrenadores y más preparados que hemos visto en la última. Era nuestra selección. Bueno, mira, lo primero que quisiera decir es que en esta Copa América nosotros llegamos muy bien preparados. Realmente le jugamos de tú a tú a todo el mundo. Nos hubiera gustado jugar contra Messi. Sabíamos perfectamente cómo detenerlo, cómo ganarle a Argentina. Pero bueno, pues también fallaron todo lo que pudieron. Estuvimos muy cerca de ganar. Nuestro equipo tiene mucho balance. Somos los reyes del balance. Nosotros balanceamos. Debimos haber ganado realmente los partidos. Le jugamos al tú por tú. No veo ninguna falla mía. Somos realmente una de las mejores selecciones mexicanas que ha habido en la Copa América. Y de todas maneras, pienso que hay que ser ecuánimes. Tenemos un gran equipo de trabajo, mucha motivación. Y estamos muy contentos, muy contentos por lo que se viene rumbo al Mundial. Porque México sin duda está para ser campeón del mundo. ¿Y a quién le faltó esta convocatoria? ¿A quién te faltó convocar? ¿Qué elemento consideras que si hubieras llamado, que si no hubieras dejado fuera, en verdad hubiera cambiado las cosas? Dime a quién. Bueno, definitivamente creo que el único elemento que hubiera marcado la diferencia hubiera sido el Gato Ortiz. Si me hubiera animado, si me hubieran dejado convocar al Gato Ortiz, seguramente hubiera marcado los penaltis. Entonces, en el partido contra Ecuador, otro marcador vicecido, hubiéramos tenido más oportunidades de gol. Son los reyes del balance, le jugamos de tú a tú a todos. Pero sí creo que un tipo como el Gato Ortiz nos hubiera ayudado mucho a marcar penaltis, a hacer la gran diferencia en esta selección mexicana. Creo que es un elemento que ya lo mostró en diferentes momentos, en finales, en partidos, en la liga. O sea, sabe marcar la diferencia, sabe estar en el momento indicado y creo que el Gato Ortiz nos hubiera ayudado. ¿Por qué no has renunciado? ¿Consideras que tu paso ha sido bueno? ¿Cómo calificarías este tiempo en el que has estado al frente de la selección mexicana? De manera de ver las cosas, aquí no hay ningún fracaso. Se aprovechó a la perfección la Copa América. Yo creo que esta Copa América nos va a dejar muchas enseñanzas. Demostramos el gran nivel que estamos en la selección mexicana. Somos un equipo muy unido. Insisto que tenemos un gran balance. Somos los reyes del balance. Tenemos muy buen balance. Para mí Santi Jiménez es un jugadorazo. Lo pongo y lo saco a veces porque, bueno, no le quiero dar tanta presión. Pero definitivamente Santi Jiménez es un muy buen delantero. Pero, bueno, no le quiero dar tanta presión y tampoco me puedo meter yo a marcar por él, ¿verdad? Estamos haciendo un cambio generacional que es muy importante. Si te das cuenta, por eso tenemos a puros jovencitos y a todos los puse a jugar. Hice muchísimas rotaciones, hice muchos cambios. Realmente mi desempeño ha sido muy bueno. Le jugamos al tú, a tú, a todos. Y te repito, si hubiéramos jugado contra Argentina, tenía el antídoto contra Lionel Messi. ¿Cuál fue el momento en el que consideras que te equivocaste? ¿Te equivocaste en algo en esta Copa América? ¿Qué cambios crees que puedes hacer para corto plazo? ¿Cómo arreglar a esta selección? Bueno, yo considero que a esta selección le faltó solamente saber meterla. Digo, yo preparé de forma excelente los partidos. Hicimos grandes planteamientos, incluso yo creo que me excedí. Me excedí en prepararlos, los preparé muy bien. La preparación de mi cuerpo técnico es increíble. Somos medallistas olímpicos. Realmente no sé cómo no pudieron meter los goles mis jugadores, pero es un gran equipo. Yo considero que somos la mejor selección que ha ido a la Copa América en los últimos años. Le jugamos a tú, a tú, a todos. No es necesaria la autocrítica porque, bueno, te lo repito, si hubiéramos jugado contra Uruguay, contra Argentina, ya teníamos el antídoto en forma real. Incluso estábamos para ser campeones de la Copa América. Esta selección está para grandes cosas y yo creo que hemos hecho un gran papel. Estuvimos muy cerca de ganar. Pero bueno, yo no me puedo meter al campo y meter los penaltis, ¿verdad? Yo no puedo ser el que marque los goles. Generamos muchas de peligro y la verdad es que de forma increíble no sé cómo nos quedamos fuera. Mucho se habla de Nishikura, de tus auxiliares, de ser cuervo técnico. ¿Crees que debes hacer algún cambio? Definitivamente tengo a uno de los mejores cuervos técnicos del mundo. Mis auxiliares son espectaculares. Creo que ni siquiera esta selección los merece. Tengo un equipo brutalmente bueno. Un equipo de trabajo que quisieran tener en Barcelona, que quisieran tener en el Real Madrid. Sin duda, si llegamos tal cual como vamos, seremos campeones incluso del mundo. Podemos hacer la mejor participación de la Copa del Mundo en la historia de México. Mis asistentes son excelentes. No tengo a nadie a quien cambiar. Ni siquiera necesito fogueo ni experiencia. No necesito que me pongan a nadie con experiencia en la selección. Yo soy uno de esos elementos que está bien preparado. Somos los reyes del balance. Le jugamos al tú a todos. Y tuvimos muchas llegadas, pero insisto, yo no me puedo meter a marcar los goles también. Hicimos una gran Copa América y creo que debimos haber eliminado a Argentina. Seguramente llegado a la final. Pero bueno, somos los reyes del balance. Hicimos una gran Copa América y nos quedamos ahí cerquita. ¿Por qué el Chini se debe quedar en la selección mexicana? Hicimos un gran trabajo en la selección. Nadie se baja de este barco. 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 En este barco estamos todos. Nadie se baja de este barco. Somos los reyes del balanceo. Nos balanceamos. Nadie se baja de este barco. Y definitivamente vamos a hacer una gran Copa del Mundo. Esta Copa América le jugamos al tú por tú a todos. Estamos muy cerca de meternos a la siguiente fase. Hubiéramos eliminado a Argentina seguramente. Porque nadie se baja de este barco. Estamos muy bien preparados. Tengo un gran cuerpo técnico. Y sé que hemos hecho un gran grupo. Y vamos a hacer muy bien las cosas para nuestro Mundial. Sin duda nada que reprocharnos. Estamos muy cerca de ser los mejores. Y pues sin duda el futuro es promisorio para la selección mexicana. Pues bueno amigos ya lo vieron. Aquí estuvo con nosotros el Shimi Lozano. Toda la verdad sobre la Copa América. Y díganos a quién más les gustaría ver en este podcast irreverente. Aquí se dice todo. Y se dice bien. Seguimos.